...periodismo independiente. Maxi Lecky te cuenta todo lo relacionado a las elecciones presidenciales 2019 en El Arranque. Son las 11 y 20 de la mañana en la República Argentina. Muy amablemente nos atiende, como siempre que lo convocamos, el diputado nacional Agustín Rossi. Agustín, buen día. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos. Buenos días, Agustín. Bueno, me imagino que contento después de las elecciones del domingo que han hecho que el peronismo vuelva al poder a partir del 10 de diciembre. Sí, muy contento. La verdad que estoy muy contento. El triunfo que hemos obtenido en las elecciones del domingo ha sido más que contundente. Alberto Gano por una diferencia clara. Y en primera vuelta, casi llegando al 50%, como va a ser el recuento definitivo en primera vuelta. Así que la verdad que tenemos una gran alegría por haber recuperado la confianza del pueblo argentino. Y que el pueblo argentino nos elija para empezar esta nueva etapa institucional, política y económica que va a empezar a partir del 10 de diciembre en la Argentina. Agustín, ¿qué se le puede decir a aquellos peronistas que están preocupados porque pensaban en una mayor diferencia? ¿Con esto alcanza? Yo creo que hay que tener en cuenta todo el proceso. A mí no me sorprendió que la diferencia sea esta, porque acá hay que sumar un fenómeno que es el fenómeno, o analizar un fenómeno que es el fenómeno de lo que yo llamo el nuevo votante. Que es aquel votante que no va a las PASO, a votar a las PASO y que sí va a las elecciones generales. Ese es un votante alejado de la política, quizás antipolítica, que el discurso y la propuesta de Cambiemos siempre está más cercana que el discurso de la propuesta nuestra del Frente para la Victoria, que reivindica la militancia, la política como herramienta de transformación. Ese ciudadano argentino que en las PASO no va a votar porque dice para qué voy a votar si acá no se define nada, voy directamente a la general, no me moleste con ir a votar un domingo. Bueno, que tiene una cantidad de consideraciones, mayoritariamente ha quedado comprobado siempre, ya nos pasó a nosotros en el 2017 en Santa Fe, que se inclina más por las alternativas más liberales, como en el caso de Cambiemos, que las nacionales y populares, como en el caso nuestro. A esto habrá que sumarle la polarización que logró Macri, que licuó los votos de Per, de Gómez Centurión y sacó casi 500.000 votos de la baña, y ahí está la recuperación del presidente Macri en las elecciones. Y hay que reconocer que entre las PASO y las generales Macri hizo una buena campaña y ahí están los resultados. Agustín, sos diputado. Pero lo que quiero decir es que la elección es contundente, porque si no algunos subalternizan o no valoran o no dimensionan adecuadamente el resultado electoral de Alberto, y el resultado electoral de Alberto ha sido enormemente contundente. Si no lo compare con el 2015, en el 2015 Macri para ganar tiene que ir a segunda vuelta, en primera vuelta tanto Macri como Scioli sacaron menos del 50% de los votos, menos del 40% de los votos. O si usted quiere irse más atrás, en el año 1989, con Alfonsín presidente, Angelo candidato al radicalismo, con una economía fuertemente crisis, y con inflaciones mensuales de dos dígitos, el candidato del oficialismo y en ese momento sacó el 38% de los votos. Así que me parece que la elección es una elección enorme la que ha dicho Alberto. Bien. Sos diputado por la provincia de Santa Fe, y ahí Omar Perotti también, unido con varios sectores entre los que vos representás, hicieron una excelente elección en la provincia cuando se eligió a Omar Perotti. ¿Cómo ves esta transición que se está dando en la provincia? Porque hoy leía esta mañana algún enojo que hay por parte del socialismo, ya que Omar Perotti querría realizar la reforma constitucional que durante tanto tiempo se pidió en la provincia. La transición es una transición larga, porque las elecciones en Santa Fe se dan a mitad de año. Ha habido tensiones en un determinado momento, después en otro momento hubo momentos de más relajamiento, de más acuerdo en la tensión, pero la verdad es que la herencia que nos deja el socialismo es una herencia compleja, ¿no? Vamos a tener una cantidad de deuda operativa que va a estar entre los 30.000 y 40.000 millones de pesos, más el endeudamiento externo que tiene la provincia, que es de 500 millones de dólares. Pero es sorprendente esa cifra, Agustín, porque digamos cuando se va, cuando asume el socialismo, hace ya algunos años, en varios periodos anteriores, había asumido la provincia con superávit que le había dejado el peronismo, si mal no recuerdo. Bueno, y eso es así, a eso iba, ¿no? El ingeniero Obey había dejado un fondo anticíclico de 1.500 millones de pesos, hay que hacer la cuenta al tipo de cambio, ¿no? En esa época, porque en el 2007, cuando se lo dejó el doctor Biner, inclusive le había dejado depositado en las cuentas sueldos el medio aguinaldo correspondiente a los trabajadores del sector público, y eso no va a ser así en esta oportunidad. Ya, así que lo de la reforma es una cuestión secundaria, hay un proyecto de reforma que envió el gobierno del ingeniero Ricci en la Cámara de Diputados, y los propios diputados empezaron a dialogar en la posibilidad de construir el consenso. Bueno, si hay consenso, se sacará, y si no hay consenso, no se avanzará. Agustín, buen día. Agustín Isgay lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Recién decía usted que, bueno, el triunfo de Alberto Fernández fue contundente, pero aún así falta el escrutinio definitivo y quedan casi 3.000 mesas por contar, lo que serían 840.000 votos aproximadamente, lo que suponen 3 puntos porcentuales de diferencia que todavía quedan contar. ¿Usted cree que esos 3 puntos van a favorecer al frente de todos? ¿No le preocupa? Porque, bueno, digo, la elección ya está y los números están puestos, pero, digamos, ¿tienen esperanza de que el número crezca? Nosotros creemos que al final del escrutinio definitivo vamos a crecer. Eso es así, me parece que el mejor momento en todo el proceso electoral de Macri fue el momento en donde presentaron los resultados a las 9 de la noche el ministro del Interior, pero en la medida que se vaya encargando la totalidad de las mesas se va a ampliar un poco la diferencia. No cambiará sustancialmente, pero se va a ampliar la diferencia. ¿Cuánto estiman, más o menos? No, no, no. No tengo estimaciones. Listo, perfecto. Pero sí se va a ampliar la diferencia. Ya que estamos hablando de esto, ¿hubo también denuncias en la provincia de Santa Fe respecto a lo que pasó a nivel nacional con gente que no pudo votar? Por ejemplo, ¿le pasó puntualmente a un familiar mío que fue a una mesa en la ciudad de Funes, en la PASO había podido votar y en la general no pudo votar porque le decían que tenía un documento posterior que nunca había realizado? Pasaron situaciones similares. De hecho, a mi hijo más chico le pasó de que había ido a votar con el mismo documento de las PASO y que podía haber votado en las PASO y en las PASO lo había votado sin problemas. Y en estas elecciones generales, como el documento que era un documento anterior, no coincidía con el documento que tenían en el padrón, tuvo que volverse a su casa, traer su documento nuevo y así poder votar. Sí, eso pasó, digamos, en muchísimos lugares que ha sucedido de esa manera. Bueno, es medio extraño todo eso, lo que sucedió, como también lo que sucedió en la previa, que aquellos docentes o directores que eran presidentes de mesa o jefes de escuelas, si estaban afiliados a algún partido político no los dejaban ser. Y entonces esto, y después sobre el final de la, sobre pocos días antes de la elección, hubo un fallo de la justicia declarando que esa medida era inconstitucional. Bueno, pasaron una cantidad de situaciones que finalmente se terminaron saldando con un triunfo electoral contundente de Alberto. Agustín, lo invito a jugar un juego para distender un poco la mañana. A partir del 10 de diciembre ya se están hablando de algunas medidas que podría tomar Alberto Fernández. No queremos que usted se comprometa, que diga si es sí o si no, pero me puede decir caliente o frío según lo que usted crea. Por ejemplo, que a partir del 10 de diciembre va a haber un plan para 15 millones de personas para que le lleguen los medicamentos gratis, como prometió Alberto en campaña. Usted lo ve más caliente o más frío. Bueno, esa fue una promesa de Alberto en campaña, digamos, ¿no? Bien. Fue medicamentos gratis para los jubilados y los pensionados en Argentina. Bien, o sea que eso posiblemente suceda. Que a partir del 10 de diciembre se van a congelar tarifas y la mitad de la población va a tener tarifas más justas y segmentadas y se va a pagar menos de lo que se paga hoy. No, no lo escuché, Alberto, hacer un anuncio específico alrededor de esa cuestión. Sí sabemos que el tema de las tarifas es un problema acuciante. Si yo tendría que tener una mirada, diría que habría que congelar tarifas durante un buen tiempo más. Fundamentalmente porque hay que ver también la experiencia que ha sucedido en otros países, ¿no? He escuchado una opinión definitiva de Alberto sobre ese tema. Y por último, sobre este acuerdo social del que siempre habla Alberto, la conformación de una canasta básica alimentaria para terminar con el hambre. ¿Lo ve posible esto? Sí, eso lo creo que va a ser así porque además no solamente está en el acuerdo social, sino que está en el plan alimentario que anunció Alberto, que tiene esa medida y tiene otra cantidad de medidas y propuestas más. Así que seguramente en eso vamos a avanzar y se va a llevar adelante. Bien. Agustín, como siempre, muchas gracias por estos minutos con Radio Sónica. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Un abrazo. El diputado nacional Agustín Rossi charlando la mañana del arranque aquí en Radio Sónica. Gracias.